Luzes negra 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 Como te esperas que yo me muera, como te dejas pasándome la Como te esperas que yo me muera, como te dejas pasándome la Si no lo quieres coser, yo voy a buscar a alguien que lo quiera hacer Mamá no plancha, mamá no cose, será por lo bueno que me reconoce Si tú no lo poses ¡Arivedadim! ¡Arivedadim! Tengo mis pantalones por la cadera Voy de pasito lento por la vereda Siento que me desnudan con la viola Y yo me siento atrofada en tantos ojos a ellos Yo no soy capaz de hacer las que dicen Y esos chicos se ríen por las infelices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa Dejarle mis pantalones, los huecos que me delatan Por eso manito se ríen los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos por mi casa Por eso manito se ríen los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y como si yo fuera linda sirena Me voy camino a casa con luna llena Y esos hombres tan necios que me enamoran Cuando me ven caminar, un poquito me devoran Yo no las pasas tú, ay que me las paso yo Y esos chicos se ríen por las infelices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa Dejarle mis pantalones, los huecos que me delatan Por eso manito se ríen los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Y no las pasas tú, ay que me las paso yo Si tú no las pasas, mamá me las paso yo Si tú no las pasas, mamá me las paso yo Coseme, coseme, coseme los pantalones Que me voy a enojar Por eso manito se me los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos yo Si tú no las pasas tú, ay que me las paso yo Si tú no las pasas tú, ay que me las paso yo Si tú no las pasas tú, ay que me las paso yo Si tú no las pasas, mamá me las paso yo Si tú no las pasas, mamá me las paso yo Si tú no las pasas tú, ay que me las paso yo No lo toques tú, hay que verlo, tú soy yo No lo toques tú, hay que verlo, tú soy yo ¡Ay, me lo toques! ¡Ay, me lo toques! ¡Get it! Báilalo, 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 baila el baile Conmigo lo haces bien, así Gózalo, báilalo, báilalo, pegao Pero bien apretado Así, moviendo tu cintura Con sabrosura Sigo sin bailar, bícola, báilalo, báilalo Como tú a mí nadie se me fasciné Moviendo así tu cuerpo bien caliente And you feel the rhythm que le gusta a la gente Me gusta mucho mirarte así Cuando mueves tu cuerpo Me haces sentir que tiemblo Enloqueciendo mi amor Quiero tenerte ya muy cerca de mí Movimiento lleno de pasión Mueve tu cuerpo Ven y dame todo con calor ¡Ay, me lo toques! Vamos a bailar Este ritmo Con lo que te vas a delirar Solo tú y todo yo Todo el mundo con el tiempo hay que Con mí no lo haces bien, así ¡Uh, ah, uh, uh, uh! Gózalo, báilalo, pegao Pero bien apretado Así, moviendo tu cintura Con sabrosura ¡Uh, ah, uh, uh, uh! ¡Uh, ah, uh, uh, uh! ¡Uh, ah, uh, 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 uh! Yo tal vez siento tu calor Mientras te vas moviendo Tu vio yo voy sintiendo No aguanto más esta sensación Ven a bailar conmigo Dame tu amor ¡Oh, yeah! Con mi vida se nos pasó Tu vio va a ver Ven y dame todo con calor ¡Ay, yeah, 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 yeah! Vamos a bailar Funky reggae Con lo que te vas a delirar Solo tú y solo no Báilalo En regalo Lo que te vas a delirar ¡Uh, ah, uh, uh, uh! Báilalo Adiós Báilalo Conmigo Báilalo Conmigo Adiós Con sabrosura Baila, 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 baila Baila conmigo, baila conmigo Baila, 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 baila 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 Lo hace bien, así, moviendo tu cintura, posador de los dedos, pero bien apretado. Así, moviendo tu cintura, pero bien apretado. Lo hace bien, así, moviendo tu cintura, posador de los dedos, pero bien apretado. Así, moviendo tu cintura, bailando tu cintura, posador de los dedos, pero bien apretado. Lo hace bien, así, moviendo tu cintura, bailando tu cintura, bailando tu cintura, bailando tu cintura, contigo lo hace bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que, 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 que pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche en la más serena. Que, 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 que pena, que sea con fuego que nos jugamos en la más no valió la pena. ¡Qué pena! Que en elocalipsque prometiste que volverías de luna llena, y mi corazón se quedó, destrozado desde que su amor terminó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión, abrí por el corazón Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión, abrí por el corazón ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! De lo que escribo no queda nada, solo quiero una vaga pena ¡Qué pena! Yo quiero que dueñame tu vida, ahora me quiero y la luz se espera ¡Qué pena! Que no recuerdas que prometiste, te volverías de luna llena Y mi corazón se quedó, desotado desde que vamos me olvidó Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión, abrí por el corazón Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión, abrí por el corazón ¡Uy, uy, uy! Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le tengas compasión, abrí por el corazón Y si no te acuerdas de ti, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de ti, déjame morir aquí Y no le tengas compasión a mi pobre corazón Déjame morir aquí Ay, corazón Se asfalto corazón Se asfalto corazón Oye, oye, oye Música Dime quién se atrevió a volver tus labios Quién se atrevió a marcar mi territorio Quién se ha ganado el premio de mi odio Dime cuánto pagaste por su pasión Si fue tan alto el precio de mi devota Yo jugaré la casa que a mí me toca Y pagaré concreto en mi destrucción Ay, corazón 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 Ay, corazón Y es malido Corazón Hoy estuque una fácil empresa la decepción Y te atrepol las noches con sus engaños Quiso a tu boca bajo el amor profano Y convertí en pedazos mi corazón Dime cuánto pagaste por su pasión Si cuéntalo con el precio de mi derrota Y ahogaré la cara que a mí me toca Y pagaré con creces mi destrucción Ay corazón, corazón, corazón ajeno Sé que tu amor es bueno corazón Ay corazón, corazón, corazón Ay corazón, corazón, corazón malvado Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón, corazón Y ahogaré el fruto de tu deseo Y ahogaré sonaba el ritmo de tu ocasión Y ahogaré el jugo de tu veneno Ay corazón Ay corazón, corazón, corazón ajeno Sé que tu amor es bueno corazón Ay corazón, son, son Ay corazón, corazón, corazón malvado Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Sé que tú me has cambiado corazón Para que sufra Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Sé que tú me has cambiado corazón Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón, corazón Ay corazón, corazón ajeno Sé que tú me has cambiado corazón Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón, corazón Corazón ajeno Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Ay corazón, corazón ajeno Eh, 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 ua, ua Yo, man Uh, ua, ua Eh, 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 eh Dame un besito en la boquita Dame un besito en la nervita Dame un besito que te quiero Dame un besito Ay, ay, ay Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Y empalará tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura a mi estremece Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la nervita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito en la nervita Llorando estoy desde el día en que te marchaste amor Pensando voy sin una explicación Y muerta de pasión, mi pobre corazón Siento morir en esta situación Vencida de dolor, muy triste lo hago yo Dime qué pasó, no sé qué hacer, yo pienso en ti Dime qué pasó, no sé qué hacer, me entrego a ti Ay, mi corazón Triste voy, sin amor estoy Triste voy Ay, triste, muy triste Triste voy Sin amor estoy Triste voy Y es que tú no ves que yo estoy llorando Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch. Triste voy Si tú no lo toses, mamá me lo tose Si no lo quieres coser, yo voy a buscar a alguien que lo quiera hacer Si tú no lo toses, mamá me lo tose Mamá me lo tose, mamá me lo tose Será por el hueco que me reconoce Llevo mis pantalones por la cadera Voy de pasito lento por la vereda Siento que me desnuda con la mirada Y yo me siento atrapada en tantos dos años Yo no soy capaz de ver las que dicen Y esos chicos se ríen por las infelices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa Dejarme mis pantalones, lo hueco que me delata Por eso, mamá me lo tose de los pantalones Se probó con sensaciones a los chicos por mi casa Por eso, mamá me lo tose de los pantalones Se probó con sensaciones a los chicos yo Y si no lo toses tú ¡Ay, que me los toso yo! Con unas cosas tú ¡Suscríbete a los coming! Y si no los costas tú, hay que ver los costos yo Si no los costas tú, hay que ver los costos yo Mía, ¿qué has hecho conmigo? Ya ni me conozco Y es que siento tanto frío, vivo en un solo llanto Es todo un iluvio y ya no lo aguanto Los días son tristes si no estás aquí Music make you lose the show Music make you lose the show Cuando tú me invites papito a bailar El son de la rumba me hace palpitar Y cuando me abrazas no sé quién me da Toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mí estás enamorado Y has realizado mi sueño Estar contigo a tu lado Y mi alto corazón Se mueve mi cabeza Y pierdo la razón Pero es la realidad Y mi alto corazón Se mueve mi cabeza Y pierdo la razón Pero es la realidad Yo no sé lo que me da Tukitukita Pa'ca y pa'lá Tukitukita Pa'ca y pa'lá Check out the big face Check out the big face Tukitukita Tukitukita Pagay pa'lá Tukitukita Pagay pa'lá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que se lo juro que lo jugamos Siente a la mano Valió la pena ¡Qué pena! Que no recuerdas que prometiste Que volverías de luna llena Y mi corazón se llenó Resultado desde tu amor Terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mí por el corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mí por el corazón ¡Ay, ay, ay! No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Mi noticia tuviera Daría sonudo en la garganta Cuando da la paz mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel Mírame y no vayas a tocar Nuestro amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar Mírame y no vayas a tocar No me quedas tanto amor Si ese amor tan fuerte soy Y te quiero abrazar Ay, ay, ay No me quedas tanto amor Ay, ay, ay No me quedas tanto amor Ay, ay, ay No me quedas tanto amor No me quedas tanto amor No me quedas tanto amor Ya, ay, ay Soy, son Y tu suave ¿De qué digo...? Dembe Ee, 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 ee Dembe Ee, 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 ee Dembe Yee, ee, ye, ee, ee yee, ee, ee, ee Dembe ¡Báilalo! Así como bailas, es que me gustas Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Corazón In case you'd like to hear more Ay, corazón In case you'd like to hear more Ay, corazón In case you'd like to hear more Ay, corazón In case you'd like to hear more Dime quién se atrevió a morder mis labios Quién se atrevió a marcar mi territorio Quién se ha ganado el premio de mi odio Y quiero no ganarte con sus manos Dime cuánto pagaste por su pasión Si fue ganado el precio de mi derrota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré con crecer mi destrucción Ay corazón, corazón, corazón ajeno Sé que tu amor no es bueno corazón Ay corazón, corazón, corazón Corazón malvado Sé que tú me has cambiado corazón Ay corazón, corazón Ay corazón, qué malito corazón Ay corazón, qué malito corazón Para que subra Así, 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 así El papá prodigiano se baila así Así, 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 así El papá prodigiano se baila así Uh-uh-uh-uh Eh-eh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh Eh-eh, eh-eh Uh-uh-uh Uh-uh-uh Eh-eh Ven a cantar la ronda de las mentiras El que no miente no tiene aquí cabida Va a vestir sin ninguna alternativa Y seguirá con mentira tras mentira Ven a cantar la ronda de las mentiras El que no miente no tiene aquí cabida Va a vestir sin ninguna alternativa Y seguirá con mentira tras mentira Mentira, esa mentira es Eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh ¿Cómo se espera que yo me muera? ¿Cómo me dejas pasando pena? ¿Cómo se espera que yo me muera? Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, yo siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Yo radio al corazón, dale un consuelo a mi alma Debajo del higuerón, no decías que te esperaba No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay un ramo de cabeles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay un ramo de cabeles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay un ramo de cabeles Tienes que cuidar mi amor, si no lo cuidan no pierdes Tienes que cuidar mi amor, si no lo cuidan no pierdes Y sé una gracia de amor, que si no será no quiere Debajo de mi quedó, hay un ramo de claveles No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Y si un adagio de amor, que quien no será no quiere Debajo del higuero, hay un ramo de claveles No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena Como me dejas, que yo me muera Como me dejas, pasando pena Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Voy a bailar lo pegado, pero bien apretado Así, moviendo tu cintura, con sabrosura Sigo sin bailar, yo como la repente Como también hay que ser mi corazón Moviendo así, tu cuerpo bien caliente And you feel the rhythm, que le gusta a la gente Me gusta mucho mirarte así Cuando mueves tu cuerpo, me haces sentir que tiemblo Enloqueciendo mi amor por ti Quiero tenerte ya muy cerca de mi Con tus cintura, con tus cintura, con tu cintura Y que yo también mi amor te daba Y que yo también mi amor te daba Vamos a bailar, este ritmo Vamos a bailar, solo tú y todo y todo Conmigo lo haces fiel, así Posada, no vale lo pegar, pero bien apretar Así, moviéndote a su cintura con sabrosura Yo tal vez siento tu calor, mientras te vas moviendo Tu piel yo voy sintiendo, no aguanto más esta sensación Ven a bailar conmigo, dame tu amor Conmigo lo haces de pasión, moviéndote a mi Ven a bailar conmigo, dame tu amor Ay, ye, 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 ye Vamos a bailar, pa' que rey, ye Conmigo con la alta de vida, solo tú y solo yo Conmigo lo haces fiel, así Posada, no vale lo pegar, pero bien apretar Así, moviéndote a su cintura con sabrosura Baila, no vale lo pegar, pa' que rey, ye Conmigo lo haces fiel, así Conmigo lo haces fiel, así Posada, no vale lo pegar, pero bien apretar Así, moviéndote a su cintura con sabrosura Con sabrosura Baila, no vale lo pegar, pa' que rey ¿Vale conmigo, baila, no vale lo pegar, pa' que rey, ye Conmigo lo haces fiel, así Baila, andame, baile, pa' que rey, ye Contigo lo haces bien, así, moviendo tu cintura Síguelo bailando y dime como lo ves Te traigo un poco breve pa' que ganes otra vez Vete, 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 vete Véralo ahora porque estás traje aquí Contigo lo haces bien, así, moviendo tu cintura No solo lo haces bien, pero bien atenta Así, moviendo tu cintura Vete, 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 vete Contigo lo haces bien, así, moviendo tu cintura No solo lo haces bien, así, moviendo tu cintura No solo lo haces bien, así, moviendo tu cintura